El sol iluminaba mi piel morena Y en una de esas Se me acerca un bandolero y me dice Voy en gozando un gay Que es lo que tu cantas mami, que cuando tu cantas El corazón se me acelera Que es lo que tu cantas mami, que cuando tu cantas El alma se me encelera Y yo le dije, ay bandolero Tu cara te enteraste Que este 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 Soy nena muy rica latinoamericana De chiquita teníamos marquita Lo que menos me importa es tu banana Acércate que te enseño catana Si me llamas a Selly te voy a rescatar Te saco todo el juguito de mi anana Cosino con los 10 a 9 metros más Sala de mis 10 a 11 metros más Sala de mis 10 metros más Pele 충lar la boda Y olí un grato de música La Boda de mis 10 metros más Te saco todo el juguito de mi edad Sala de mis 10 metros más Esa es la rosa del juguete Coe me dijo que me colabora Es ese es el juguete Es decir que me lo a distrae Es para mi que 7 metros más Ya estoy, la verdadera Es decir que es un sabor más Todo la triana Es mi vida latino 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!